Tras dos años de inactividad por la pandemia, el municipio alicantino de Muchamel ha celebrado más que nunca el regreso de sus fiestas patronales en honor a la Mare de Déu de Loreto. Este septiembre de 2022, la Asociación de Fiestas de Moros y Cristianos de Muchamel ha celebrado la gran entrada, dejando el listón muy alto. Tenemos la distinción de interés turístico-provincial, pero en el mundo de la fiesta ya se conoce que las fiestas de Muchamel son algo especial y necesitamos reconocimiento porque es importante. No por nada, porque nos ayuda todavía a promocionar más nuestra fiesta y que nos visiten más que lo que cualquier alcalde quiere, ver la Rambla, la Avenida Carlos Soler, verla como está esta tarde. Las compasas capitaneadas por maseros en el bando cristiano y xodíos por la parte mora arrancaron ovaciones en numerosos momentos, en un acto marcado por la cuidada puesta en escena, con trajes muy elaborados y donde la música ha sido la gran protagonista. Son una especie como de red arterial que va circulando por toda la provincia de Alicante, también entre Valencia y Alicante, las bandas de música circulan mucho y te puedes encontrar a los mismos músicos en un sitio y en otro. Un año más, pero con más ganas que nunca se ha vuelto a poner en valor la historia, la música, la literatura y la mujer en estas particulares y especiales fiestas de moros y cristianos de Muchamel.